No hay nada que hacer, no hay nada que hacer. No hay nada que hacer. Lo boquetas de hilo y las que son de humus, es lo que tiene. ¿Hay nada que hacer? ¡Solera! ¡No te solas! ¡No te solas! ¡No te solas! ¡Solera! ¡Mero tres, muy fresco! ¡Mero tres, muy fresco! ¡Venga! ¡Venga! ¡No, no, no! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Vamos!